El volcán Popocatépetl no deja de sorprendernos en estos últimos meses, desde sonidos que anticipan la presencia de sismos, hasta gritos extraños y aterradores que fueron captados este octubre de 2021. Dejaré un link en la descripción del video pasado, donde hablamos de lo anterior dicho, y que las cosas extrañas en el conocido Popo, no han terminado de manifestarse. Y es que, aún más reciente te mostraremos dos metrajes nuevos. Primeramente, aclaremos algo cuando hablemos del fenómeno OVNI. No afirmamos objetos extraterrestres, ni sucesos atribuidos a seres vivos de otros planetas. Simplemente la palabra OVNI, como todos sabemos, significa objeto volador no identificado. Y esto es lo que nos reúne en este video. El pasado 11 de diciembre, cuando la misma Webcams de México difundió un video donde en el volcán se observa una luz parpadeante intensa e insistente, la cual se pudo registrar de forma muy clara. Durante la madrugada de ese día. Y desgraciadamente no es la primera vez, sino son varias las veces que se han captado fenómenos similares ante las cámaras de objetos voladores no identificados. Por ejemplo, el 2 de noviembre pasado, también se asegura que dos objetos ingresaron al Popo antes de una actividad volcánica. Las cámaras de monitoreo del volcán Popocatépetl, la madrugada de este 23 de diciembre, captaron una extraña luz en forma de S, que salió extrañamente desde el coloso. El video ha alcanzado un gran número de reproducciones y discusiones entre los mexicanos, y hasta ahora nada ni nadie ha aclarado lo extraño de esta luz. El sinopred, siendo lo único que anunció fue, que en las últimas 24 horas, el volcán había registrado 40 exhalaciones y un sismo volcanotectónico. El volcán es vigilado actualmente con cámaras de monitoreo debido a todo esto, y fueron acomodadas en diferentes puntos estratégicos. Ahora dime, ¿tú qué piensas de todo esto? Repito e insisto, las fuentes a todo esto son serias y no son youtubers buscando vistas. Esto es real, puedes investigarlo por tu propia cuenta. Si el video te gustó, por favor compártelo y deja tu like, eso nos ayudaría mucho para poder seguir creando videos. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive, link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor, suscríbete a este canal. Yo soy Abad y les deseo aterradoras pesadillas. Hasta pronto.